El poder del amor, mi experiencia con el cáncer de seno, es el libro de Carla Icaza, una ejecutiva que se enfrentó a esta enfermedad y se animó a compartir sus experiencias con toda Nicaragua. Y para conversar sobre este libro se encuentra con nosotros su autora, Carla Icaza. Carla, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Carla, ¿qué te motivó a escribir en medio del proceso de enfrentarte a esta enfermedad? Uno creería que uno necesita todas sus energías para concentrarse en su salud. Sin embargo, vos decidiste enfrascarte en esta tarea. ¿Por qué? Yo tengo demasiadas energías, entonces hay que canalizarlas de buena forma. Mira, cuando fui diagnosticada el 7 de febrero del año pasado, yo creo que al día siguiente sentí que debí escribir un libro. Escribir un libro es uno de los sueños que yo tenía, pues. De hecho, tenía como 10 títulos de libros que quería escribir guardados en mi computadora porque nunca tenía tiempo para hacerlo. Entonces, inicialmente pensé en hacer un libro muy práctico, como de ir poniendo los consejos de cosas que me fueran funcionando a mí, para ayudarle a otras mujeres, pues. Me imagino que la incertidumbre de saber qué hacer y cuáles son los pasos a seguir es parte de la carga de estrés con el que uno tiene que lidiar. Sí, yo creo que a veces lo que pasa es que cuando te dan una noticia como... Entonces, si alguien te dice, tenés cáncer, ya inmediatamente el cerebro comienza a correr. Cáncer es igual a muerte, eso es lo que la gente piensa. Entonces, a veces la gente se queda como paralizada y entonces no da los pasos que hay que dar para poder resolver el problema. Pues, gracias a Dios, en el caso nuestro, en cuanto nos dieron la noticia, yo estaba con mi esposo, el Chele, e inmediatamente, pues, tomamos acción. Entonces, de tal manera que a mí me diagnostican el 7 de febrero, me estaban operando el 7 de marzo. Y ese mes nos dilatamos porque hubo un tema de biopsias y seguro médico y exámenes que había que hacerse. ¿Vos descubriste que padecías la enfermedad por autoexamen? ¿Te chequeabas periódicamente? Mira, yo me hacía chequeos anuales, desde que cumplí 40 años, por el antecedente que tenía de mi abuela paterna, el doctor me mandaba mamografías todos los años, pero realmente no era muy disciplinada con los autoexámenes. Me lo descubrí porque estaba muy, muy superficial. ¿Tuviste suerte entonces? Entonces, sí, claro. O sea, porque lo contrario posiblemente me lo hubiera descubierto muy tarde. Y el tipo de cáncer que descubrieron es de los dos tipos de cáncer de mama el más agresivo. De hecho, desde el diagnóstico al día de la cirugía, el tumor creció bastante. Entonces, ese tema de los autoexamen es algo que las mujeres deben hacer religiosamente. Se puede evitar un montón de cosas. Yo pienso que si me lo hubiera descubierto a tiempo, ni siquiera hubiera tenido que hacer quimioterapia, pues, que fue lo más pesado de la prueba, pues. Escribir el libro sirvió también como ejercicio terapéutico para vos. ¿Te ayudó de alguna manera específica? Sí, me ayudó un montón, me ayudó un montón. La verdad es que el libro que originalmente se iba a llamar Mi experiencia con el cáncer de seno se convirtió en el poder del amor y ya en segundo plano la experiencia. Porque, como la semana que yo decidí escribir el libro, ya le abrí su título en la carpeta de Word, escuché una prédica en la iglesia sobre el poder del amor. Y entonces, eso yo lo até a las muestras de amor que yo comencé a recibir de parte de mi familia, de mis amigos, de mis colegas, de mis compañeros de trabajo, desde el momento que yo me di cuenta de la noticia. Cabe señalar que yo, la noticia, cuando yo supe, pues yo compartí con mi familia más íntima, pero tampoco anduve escondiéndolo porque, pues, no sé, en mi caso no veía por qué. Y desde el primer momento adoptamos un lema que mi esposo me dijo saliendo del radiólogo. Todo es para bien a los que amamos al Señor. Es una promesa que esté en Romanos 828 y nos agarramos de eso. Y ese fue el lema de todo el plazo, pues, que duró esta vaina. Entonces, para serte franco, siempre sentí paz. Me fue súper bien en la cirugía. Después de la cirugía el médico dijo que había que hacer quimioterapia, pero que me recomendaba que si me podía ir a Estados Unidos me fuera allá. Entonces, todo este tiempo, a partir de que yo salí del hospital, de la cirugía, como tres días después ya estaba en mi casa, entonces ya comencé a escribir el libro. Entonces, es un libro que se escribió más o menos en tiempo real, con excepción de los cuatro y de los cinco meses que tuve en quimio, que me atrasé un poco porque mientras uno está en ese proceso, sufrirte mucha fatiga y te sentís mal, entonces no hay energías ni concentración. Entonces, en ese tiempo yo me atrasé un poco, pero tan pronto recobraba, entonces continuaba escribiendo. Y lo terminé ya en octubre, que ya estaba de regreso a Nicaragua. Vos has tenido la suerte de poder acceder a los mejores tratamientos, incluso viajar fuera de Nicaragua. Pero, ¿qué deuda tiene el país con las mujeres que padecen cáncer? ¿Cómo podemos mejorar la atención local para todos los ciudadanos? Mira, yo creo que esto debería ser un problema o una agenda de país, porque la última estadística que escuché, una de ocho mujeres es diagnosticada con cáncer de mama. Y realmente, si hay una campaña educativa, pero masiva, masiva, para que las mujeres nos hagamos esos autoexámenes y estemos atentas a cualquier señal, y vayamos a tiempo, entonces se puede ahorrar un montón de dinero, el seguro social, en los casos que tiene el seguro social, y las personas que no lo tienen, pues evidentemente, poder conseguir más facilidad para tratarse lo mínimo que tengan. Realmente, en la parte educativa, está la clave, creo yo. Primero, pero tiene que ser algo, una campaña súper consciente, seria, de poderle inyectar a las mujeres esa necesidad de estar conociendo su cuerpo y haciéndose esos exámenes. Yo entiendo que en Cuba, la incidencia de cáncer de mama es muy pequeña, si no es la menor del mundo, de las menores, precisamente porque ellos han invertido un montón de dinero en estas campañas educativas. El libro está disponible en Ispamer, en literatos, y entiendo que todo lo recaudado es a beneficio de la Fundación Ortiz Gurdian. Sí, de la clínica de cáncer de mama. De la clínica de cáncer. Carla Icaza, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y ya saben entonces, el libro El Poder del Amor está disponible en Ispamer y literatos, y todo lo recaudado por sus ventas va para la Fundación Contra el Cáncer Ortiz Gurdian. ¡Suscríbete al canal!